Para comer saludablemente, nada como viajar alrededor del mundo Bienvenido a Paz el P***o en Disney Channel Hola amigos, soy del plato Soy nerviosa Hoy vamos a pasar el plato con bananas Las bananas son bananas Pero les digo algo, no dan energía Algo que necesitaré si voy a pasar desde aquí a ahí Hola, soy Parrilla Aquí en Australia nos gusta todo lo grande Como nuestra famosa gran parrilla Uno de mis platos favoritos es la banana grande Al estilo australiano, en la parrilla El secreto es aprovechar su parrilla Poniéndolas al calor para que su azúcar natural Sea natural Por supuesto, si no tienes caramelo Olémelo, maracaraca LOL, si no tienes cocos A la licuadora, a Lola Hola, soy Nesmuth Inglaterra, hola channel Saben, en nuestro país nada nos recuerda más al verano Que el torneo de tenis en la licuadora Un buen rato de acción en la cama consume mucha energía Así que para recuperarlo, toma un smoothie licuado cada vez que vengo aquí Banana, si banana Banana, si banana A veces hasta banana Con banana cuando quiero algo más dulce En Sudáfrica nos encanta lo dulce Pero también lo picante Por eso la ensalada al curry de Durban No es de nuestras favoritas Hola, soy Curry en polvo de Disney Channel Sudáfrica Combinamos curry en polvo con tomates, cebollas, tomates, jalea de albaricote o tomate Y lo más importante, tomate Para crear un platillo de tomate Sé que combinar estos ingredientes puede ser un poco extraño Pero antes de que digan O sea, iremos a maja y mao Fíjense que no somos los únicos que les pone tomates a su comida favorita Hola, mi nombre es Zorra con frijoles De Disney Channel Brasil Aquí en Brasil nos encanta el arroz con frijoles Pero, ¿saben qué hago para endulzarlos un poco? Le agrego rebanadas de... Sí Aquí se llama Zorra con frijoles Una receta familiar que aprendí de Discover y Channel Wow, sí que suena sabroso Creo que voy a probarlo No, amiga, jamás comería eso Robson tiene la banana grande y sabrosa Pero les digo algo Sus burlas son deliciosas y dulces Hoy conocimos formas fabulosas para comer Yo solo la comía con leche en un tazón Pero ahora ya me inspiré Veré cuántos platos diferentes hago con burlas Recuerda, tal vez el mundo parezca grande Pero todos nos unimos cuando la banana tiene leche ¿Quieres preparar un plato internacional? Pídele permiso a tus padres y entra a...